En estas imágenes queda evidenciado el momento en el que fue capturado Jorge Luis Hidalgo de 24 años, quien habría asesinado con un objeto contundente a su progenitora y su tía. En el video, el joven, mientras se encuentra esposado y en el suelo, pide perdón. Perdóneme, yo no me vuelvo a hacer. Quisiera hacer algo, quisiera volver a estar entre todos, ya que ustedes saben que dice eso, yo quisiera volver a estar bien. Quisiera volver a estar bien, así como Ancha, así como ustedes. En el video que circula por redes sociales, los investigadores le preguntan al joven con qué había cometido el hecho, al momento que aseguraba que no había lavado el objeto contundente. Yo le pongo con el martillo. ¿Con cuál martillo? Con el martillo que está ahí, yo la golpeé. ¿Con ese martillo? ¿Seguro? Sí, con ese yo la golpeé. ¿Y tú lo lavaste? ¿Tú lo lavaste? ¿Yo no lo cancelaba? Esto respondió cuando le preguntaron por qué había cometido el crimen. Yo escuché una voz desde el cielo que me dijo que la matara. Sí. ¿Tú eres consciente de lo que hiciste? Claro. El hombre esposado fue llevado a las instalaciones del comando de policía del Magdalena Medio, donde será presentado ante las autoridades competentes para resolver su situación jurídica. ¿Cómo se llevaron a las autoridades competentes para resolver su situación jurídica? ¿Cómo se llevó a la mataría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú eres el maría? ¿Tú eres un marío? ¿Tú eres un marío? Gracias.